Y bienvenido a todos gente, estáis, soy MrKronod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal y un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, quiero deciros una cosa muy importante y es que hemos empezado nuevo mes, mes de diciembre Ya hemos entregado los premios del mes pasado que fueron una Play 5 y una Xbox Series X Y este mes como se acerca Navidad, pues como ya sabéis hace unas semanas estaba anunciando que os descargaseis TikTok Now para conseguir dinero y tal Pues con las descargas y eso y conseguí gracias a vosotros 1000€, así que con esos 1000€ pues os he comprado para vosotros un iPhone 14 Y ya está Este mes va a haber un sorteo del iPhone 14 para uno de vosotros, da igual de que país seáis y básicamente para participar es muy sencillo Simplemente tenéis un link en la primera línea de la descripción y en ese link básicamente os dirá que tenéis que gastaros los puntos del canal de Twitch Que se consiguen viendo el directo para conseguir canjeos y tickets para el sorteo Cada vez que canjeéis 10.000 puntos del canal en mi canal de Twitch tendréis que ir a la página que está abajo Y verificar una participación para el sorteo y si queréis más participaciones pues vais haciendo cada X tiempo Cada vez que tengáis 10.000 puntos con más participaciones Así que nada, ahora sí que vamos con el vídeo, vamos con las skins de Bob Esponja que han salido hoy en la tienda Han salido Patricio, Arenita, Don Cangrejo y Calamardo, así que vamos a ir a verlas, vamos allá Bueno gente, pues por aquí tenemos las skins de Patricio y Arenita con un pack de 1400 aluviones Y por separado serían 800 cada una Y abajo tenemos el pack de Don Cangrejo y Calamardo que tenemos por aquí Bueno señor Cangrejo pone ahí el nombre Y bueno tendríamos también por 1400 aluviones Creo que Epic Games me las ha regalado así que voy a poner un código para que se canjeen gratis Así que ahora vuelvo, chao Vale ya está, ya he puesto el código y como podéis ver pues ya tengo todo más... Bueno tengo que desbloquear la tarjeta de visita creo gratis y esto de aquí Así que nada, vamos a recogerlo Y vamos a jugar una partida con cada skin, voy a jugar en el modo del Kraken Que es un modo rápido, conseguir victorias y tal Así que vamos a conseguir una victoria con cada una de las skins Y vamos a ir en orden yo creo, vamos a empezar por Patricio, luego Arenita, luego Calamardo y luego Don Cangrejo ¿vale? Así que vamos a ello, let's go Vale gente estamos con la skin de Patricio, primera partida Ok tenemos otro Patricio justo detrás nuestra, increíble tío Me flipa ver un montón de skin de Bob Esponja la verdad Aparte me parece muy curioso y muy guay que el fondo de... Bueno Patricio ¿qué pasa? ¿Te levantas hoy o qué pasa? Me parece muy guay que el fondo sea muy parecido a Bob Esponja tío El fondo del mapa ¿sabes? O sea no es que sea solamente temporada de... Debajo del agua sino que coño parece el mapa de Bob Esponja literalmente Está guay eso Esto por aquí ¿vale? 17 Ok Esto por aquí Vale saltamos por aquí arriba Vamos por el medio Ese tío se ha quedado un poco corto la verdad Vale Pues nice, me encanta que a la izquierda sale Lánzate cuadrado No sé si eso es nuevo creo, no sé Bueno claro, a lo mejor la han puesto para esta prueba ¿no? Para que la gente sepa que se tiene que deslizar No ir caminando supongo Yo creo que eso se la han puesto aquí solamente Esto por aquí Y se acabó Vale, primera posición gente Vamos allá Vamos a la siguiente ronda Vale, siguiente prueba gente Prueba de las bombas Vamos a ver si hay alguna skin de Bob Esponja todavía había por ahí Por la partida A ver ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está mi amigo Patricio? Hola Ahí está, míralo Solo hay un Patricio en la partida Hola Salúdame Tío, me hace gracia que el saludo lo tenga todo el mundo equipado tío O sea, no hay ninguna persona en el Fall Guys Que le haya saludado y no me haya devuelto el saludo ¿Me explico? O sea, parece un gesto por defecto del propio juego Que no puedas cambiarlo y está ahí siempre ¿sabes? Todo el mundo tiene el saludo Todo el mundo Es brutal tío Vale, siguiente prueba Vamos allá Laberinto Vale, estamos en el laberinto Salimos en buena posición Justo es el de enfrente A ver si no me caigo Estaría bien Vamos a ver Vale, buena Siguiente sería Este de aquí creo Buah, es que ya voy tarde tío Voy a intentar meterme por Uno al azar A ver si es No, F Hubiese estado guapo Si hubiese sido A ver el de la derecha Vale tío Muchas gracias bro Muy majo tío Eres muy bueno Eh pues Es este Es el de atrás justo tío Si me llego a meter hacia atrás Me hubiese metido bien Qué locura Bueno Pera de patricios Perfecto Sale por aquí Ah no, no sale por ahí Sale por allá Va por ahí Gira Gira por aquí Gira Y ese se da ahí al fondo ¿Qué hace? Me ha quitado el top 1 tío ¿Qué coño hace? Dios santo Vale tío Pues nada Eh Vamos a la final En cuanto vea ese en la final Me lo voy a cargar Pero vamos Rápidamente Ok Vamos allá Final con patricio El tío que me ha tirado O sea que el de allá La gavillota esa Eh ¿Quién es este? A ver ¿Quién eres tú? Luego voy a por él No te preocupes No te vas a escapar Vale Pues chilling De momento esperamos aquí Uno menos Se ha caído Vale Somos 12 personas Tienen que morir 11 Vale De momento bien Hay gente rompiendo Ay que se cae solo tío El que está rompiendo What the fuck Vale Se va este Y el de al lado Vamos para aquí Me he quedado por aquí mismo Chilling Vale He muerto dos ya Ok Vale A ver Que rompan el de Al lado mía No me gusta Bueno Los tentáculos Han dejado de ir a por mí Perfecto No va ninguno a por mí Estamos chilling Este va a por mí Vale Y nos piramos Ok Estamos bien Faltan 6 5 Por morir Se va el amarillo Y el naranja Creo Si se va amarillo y naranja Se queda verde y azul Pues el amarillo Van a morir unos cuantos Creo Porque están ahí Tompanados La gaviota Venía por mí Y Casi se muere Bastante tocho Dos menos ¿Qué falta la gaviota o qué? Falta la gaviota y el patricio Tío Vale Yo me quedo aquí En esta esquina De momento Estoy Estoy chill Aquí Se queda el azul también Se van todas menos el azul Perfecto Perfecto Pues me quedo aquí Chir Chiring A ver Vale Vale Faltan dos veces más Se ha caído la gaviota Perfecto Patricio contra Patricio Increíble Increíble Final de Bob Esponja Tío Todo esto Vale Hay que ir al Hay que ir al verde Vamos para aquí No me saluda Patricio Salúdame No me saluda No quiero saber nada Patricio De mí Soy tu hermano Ok Esto por aquí Eh Le ha dado el tentáculo Ojo Ya está Let's go Buena partida Gente Ganamos con la skin De Patricio Ojo Patricio No Patricio Es que guapo Vale pues Victoria con la skin De Patricio Vamos a jugar Con la skin De arenita Ahora Vamos allá Vale vamos allá Gente con la skin De arenita Ojo estoy viendo Un señor cangrejo Por ahí en medio Vale Tenemos a Un señor cangrejo Y Y creo que ya está Creo que tenemos Solo a A ese Con la skin De Bob Esponja Esto por aquí Mira Los dos primeros Bob Esponja Representando La partida Vale Pillamos El interior Este tío Vale no me hace Bodylock Bien Vale Hemos pillado bien El tobogán este Bien Vale creo que voy primero Creo Vamos muy igualados Arenita Contra señor cangrejo Quién gana Vale Pillamos Esto de aquí Saltamos Vale bien Creo que es mío esto Si es mío Vale Primer puesto Para arenita Let's go Y se ha caído ¿No? El señor cangrejo Porque no ha pasado la meta todavía Creo que si Acaba de pasar ahora Cuarto Si se habrá Se habrá caído por ahí Vale pues siguiente ronda Vamos allá Ok F Nada Mal comienzo En el laberinto Esto por aquí Es aquella de allá al fondo Vale La siguiente sería Sale de ahí Y es esta de aquí Recta Y la siguiente Me la voy a jugar Por aquí abajo No Siempre Me gusta jugármela Siempre en la de la puerta Tía La Creo que era esta ¿No? Sí Y ahora la última ¿Cuál es? A ver Vale Estoy siguiendo a este Es esta de aquí Y ahora La última es Por ahí Eso gira Es esta recta Vale pues ya está Y Vale Vale pues nos falta La prueba de las bolas Y después ya Final Vamos allá Ok vamos allá Estamos en la final No como que la final Me voy borracho tú Estamos en la prueba De las bolas Estas muy aburridas El señor Cangerjo está por ahí En el otro lado Hola buenas Gracias por subirme La colchoneta directamente Muy majo Vale Esto por aquí A ver si mueren Rápidamente Estoy por bajar Estoy por bajar ahí Y pillar La Intentar matar gente Ah vale Viene el tío A molestar Por nada Pues me piro Ya no me gusta el sitio Si viene un tío Pero por qué se Pero A ver Me puedes dejar Ir aquí Solo Esa bola Es buena Casi lo mato A ver si se parece No aparecen bolas aquí Pero no aparecen bolas ¿Dónde están? Aquí Mmm Que cerca Oye Me parecen bolas aquí En este hueco A ver Me voy a tirarla aquí Esa bola es buena Vale No ha muerto nadie Por culpa Porque estaba eso Bien puesto Tío Vale Ya está Perfecto Vamos a la final Ahora sí Final con la renta Vamos allá Tenemos ahí Al señor cangrejo Que creo que es El bueno de la partida De momento En la partida De De Patricio Hemos quedado Uno versus uno Con Patricio Y aquí yo creo que Estaremos uno para uno Contra el señor cangrejo Ya veréis ¿Qué le pasa? No sabe ni agarrar El tío este Por Dios Muérete porfa Ah bueno Que viene a matarme Perfecto Muy bien Gracias por ayudar Hombre El tío Intentando agarrarlo Y no Ni sabe Hala Chuparla Que no Que no nos molesten La gente viene a molestarnos Tío Vale Vámonos Me voy para amarillo Voy a caer por aquí Chilín Ok Yo creo que esto va a ser Uno para uno Contra el señor cangrejo Yo creo Ha muerto otro más Por allá Por el verde Ok Vale Perfecto Ok Ay ay mierda Vale bien Lo tenemos Vámonos Por ahí Vale El verde desaparece Y se queda El naranja Vale Pues me quedo aquí Chilín Ese tío También tira El de negro Por lo que vea Ay 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 El cocodrilo Ay 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 Bueno Queda ese Queda el señor cangrejo Y dos más Quedan todavía bastantes La verdad La siguiente ya se irán Tres tentáculos Tío Está guapa la esquina de arenita Mola bastante Está guay La textura del casco Está muy bien Vale Se va Vale Se queda azul No sé Se queda el azul Pues me queda aquí En esta esquina Chilín Estoy solito A que la gente Están ahí Sin hacer nada Míralos Están todos Sin hacer nada Tío Quedan los tres Que están ahí Chilín Chileando Vale Saltamos una vez más Y nos vamos Vale Faltan dos veces más Que se vayan Las Las zonas Con tres tentáculos Vale Esto por aquí Vamos al verde Que no hay nada Vale Hay que quedarnos En el verde Pues me quedo por aquí Perfecto Eh quedan dos Ha muerto uno Ha muerto el que iba de negro Vale Va a morir el El otro Y ha muerto el cangrejo también Van a morir todos ¿Qué ha pasado? Han muerto todos de golpe Guapollis Ganamos la partida Con arenita Y Se la va a llevar el kraken De paseo Ahí está Bueno Segunda skin Conseguida Vamos con la tercera Que sería O señor cangrejo O calamardo Una de las dos Vamos a ir con calamardo Primero Vamos allá Ok Tenemos la skin De calamardo Madre mía Está gordo Calamardo Hostia Se nota que no No esto No se está cuidando mucho Para navidades Madre mía Han cortado calamardo Ok Esto por aquí Parece una seta La cabeza Vale Pues vamos allá Vamos a para la victoria La verdad es que está muy guapa La skin de Bob Esponja Me encantan todas Me gustaría que me pusieseis Por los comentarios Gente Si estáis viendo Este momento del vídeo Las notas De las skins La verdad Que os parece Cada una Tanto la La de patricio Como la de arenita Como la de calamardo Como la de señor cangrejo Me ponéis ahí Un top skins Para Me ponéis ahí El orden de Cuál os gusta más Y que no te le ponéis Del uno al día Yo de momento Yo de momento Creo que la que más me gusta Bueno, no lo sé Creo que es Guau, tío Es muy difícil Tío Es que está ¿Qué me ha dado? ¿De dónde ha venido ese? Me ha dado alguien Y no sé ni de dónde Ha venido Vale Tío No sé cuál decir La verdad Yo creo que Me gusta mucho La de arenita La verdad La veo como más completa La skin Está guapa Bueno, vamos a la siguiente prueba Vale Tenemos tercera Segunda prueba Perdón Tenemos las bolas Creo que en esta partida No hemos tenido suerte Y no hemos tocado con nadie Con skin de Bob Esponja En las anteriores sí Pero en esta creo que no No veo nada La verdad No Pues F F, gente En esta solo hay un calamardo Y soy yo Tío, está guapa la cara Tío, está muy bien hecha Tío, la skin Mira eso O sea, el cuerpo Pues A ver Es un Fall Guys Tampoco se puede hacer más ¿Sabes? O sea, no puedes cambiar el cuerpo De un Fall Guys Pero, tío Está súper bien Qué guapo Mola Falta solo uno A ver si se muere Perfecto Muchas gracias Vale Pues nos vamos a la siguiente prueba Let's go Vamos allá Ok, siguiente prueba Laberinto Vamos a ver dónde salimos A ver Es el El tercero Es este de aquí enfrente Ok, nos metemos El siguiente sería Este de aquí Vale Me la voy a jugar por abajo Este Venga, a la primera Y ahora este ¿Qué dices? Ah, no No es este No es este Vale, no Casi Te imaginas Te imaginas que adivino todo Así Creo que sí que es este Vale, falta uno Voy a meter por uno al azar Este de aquí Casi Eh, ¿os imagináis una partida que me meta por el bueno todo el rato nada más de una tío? De suerte Sería una locura eso Eh, es este de aquí Vale Pues ya estaría Vamos para final, gente Bueno, gente Estamos en la final con Patricio O sea, con Patricio, voy a decir Con Calamardo Vamos a ver si ganamos la partida Vamos a ver, vamos a ver Si la ganamos, gente Nos faltaría solamente Eh, Don Cangrejo No sé por qué le digo Don Cangrejo, la verdad Señor Cangrejo Han muerto cuatro ya Pero la gente está empanada ¿Qué le pasa? Mira, mira, mira Pero No sé, no entiendo nada Vale Pues se faltan tres, solo Y solo se ha caído una vez esto ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este? Para de dar vueltas, hombre Vale Se va amarillo y azul Esto por aquí Me quedo en el verde Vale Eh, viene esto de aquí En el otro lado hay uno también, ¿no? Sí, hay uno y uno Vale Pues de chill Aquí aguantando A ver si viene el azul Perfecto, saltamos Y me quedo por aquí mismo Vale Ese tío va a romper todo Míralo El tío como va a romper Qué locura Esto por aquí Aguantamos en el azul Vale ¿Dónde va este? Ahí va a agarrar el tío Qué guapo Qué guapo Adiós Pues nada Ha venido Ha venido a morir ¿No? A hacer el bobo básicamente Bueno, pues Conseguimos la victoria Con Calabardo Victoria número tres Y vamos ahora Con la última skin Que sería Señor Cangrejo Vamos a ponernosla Y nada Ojo Nivel 69 Del pase Eh, buen nivel La verdad me gusta En fin Vamos con la skin De señor Cangrejo Ok, vamos allá Tenemos la última skin Señor Cangrejo Tenemos un Patricio Por ahí Eh, alguien más No, creo que No, no lo he visto A nadie más Creo que no hay Ninguna skin De bobe esponja más Ok Bueno, de momento Hemos empezado Muy atrás A ver si podemos Remontar la partida Un poco Dios, que locura La skin de Señor Cangrejo ¿No? Con los ojos ahí Enormes Tú Dios mío Dios, es como Súper molesto Los ojos O sea, jugablemente Esta skin Creo que es la peor Creo O sea, es Muy, muy molesto Los ojos De la skin Tío, la gente va muy lenta No puedo ir detrás De la gente Me da asco La verdad Eh, vale Pues nada Todo el mundo Hace el camino Normal Va por abajo Y por ahí Perfecto Ok Listo Vamos allá, gente Primera prueba Pasada Vamos a la segunda Let's go Vale, estamos, gente Vamos allá Segunda prueba Ojo, otra carrera La de los aros Ahora Perfecto Y luego nos faltará Solamente una O O la de O la de laberinto O la otra Vamos a ver Esto por aquí Eh, perfecto Me ha hecho otra vez Bodyblock Y no he podido pasar por él Otra vez bodyblock Basta ya Déjame en paz Gracias Vale, nos ponemos delante de él Por favor No me hagas bodyblock más veces Esto por aquí Perfecto Pasamos chilling Vale Vale Lo tenemos 17 18 19 Vamos a Pasar por aquí Ya Esto así Y ahora solamente Nos falta Hacer un camino O sea, hemos hecho Realmente Eh La última Lo que suelo hacer Al final Pero en la segunda ¿Sabes? Ahora vengo por aquí Ahora hago así Hago así Y ahora acabaremos Cogiendo estos cuatro Si Si se quitan del medio La gente Pues perfecto Ala, ya está Buena Vamos allá Vale gente Vamos allá Siguiente prueba Laberinto Eh No hemos salido bien F No nos ha salido la velocidad Esto es por aquí Ahora es este Ahora el siguiente Sería Eh Eso por ahí Por ahí Eh Da la vuelta ¿Por dónde coño es? Espérate Me he perdido Ah, por ahí Joder He pillado otro camino Que no era Eh, me la juego Para atrás Venga Te imagino Levanta Patricio Dios Todo el mundo me Va volando Todo el mundo Vale Va todo el mundo por ahí Yo voy a seguirle Porque si no Pierdo Eh, vale Eh, han fallado todos Se han fallado todos Ay, Dios santísimo Por favor Podéis hacer el camino bien Por Dios Sería Es Eh Este de aquí, bro Es este, chavales Y ahora el último es Por aquí Va por aquí Y es este de aquí recto Me he quedado segundo ¿Sabes? Madre mía La gente va de lado Dios mío La gente va de ladísimo Bueno, pues nada Vamos a la final Vamos a ver quién gana Bueno, final, gente Vamos allá Skin de señor cangrejo Vamos a por la última victoria Con la última skin La verdad es que jugablemente Es lo que os digo Esta skin me parece muy Uf, es que me marea Tío, los ojos ahí Súper altos, ¿sabes? Es raro Pero bueno A ver, está guapa El diseño está guapísimo La verdad Vamos a hacer un Pro tip Para hacer uno en el vídeo Con señor cangrejo Pro tip con señor cangrejo Gente Perfecto Muy bien Nos quedamos aquí Esperamos A que suba Sube Y Perfecto Ahora ya está Pro tip Vale Pues aguantamos aquí A ver Faltamos Vale Se va azul y verde Creo Uf, casi me da eso No lo había visto Estaba mirando la baldosa ¿Sabes? Que se iban Vale Quedan seis vivos Vamos a ver Si ganamos Esto por aquí Esto por aquí Este tío Se está suicidando conmigo Qué guapo La verdad Se ha muerto él solo Porque es imbécil Y no sabe jugar al juego Perfecto Muy guay Y eso Y ya está Y se acaba la partida Pues Gis Gente Buena partida Bien jugado Es que La gente que va a agarrar En esta prueba Os lo juro Que me entran ganas de vomitar Cada vez que veo una persona así Bueno Gis Pues se acabó gente el vídeo Hemos ganado una partida Con todas las skins Quiero que pongáis por los comentarios Que os parece cada una de ellas Si os gusta más alguna O qué notas le ponéis A cada una de las skins Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau Chau